Hoy, 24 de noviembre, recordamos el nacimiento de Thierry Lermitte. Nació un 24 de noviembre de 1952. Thierry Lermitte es un actor, director, escritor y productor francés, mejor conocido por sus papeles cómicos. Fue fundador de la compañía de comedia Les Splendid en la década de 1970, junto con Christian Clavier, Gerard Junot y Michael Blanc. El grupo adaptó algunos de sus éxitos teatrales para el cine y obtuvo grandes éxitos con películas como Les Bronces en 1978, Les Bronces Fondue Esquí en 1979. En 1981, recibía el premio Jean Gavine y fue nombrado Chevalier de la Legión de Honor en el año 2001. Fue nombrado oficial de la Orden Nacional del Mérito en el año 2005.